Saleno Sacia, el hombre de Cerrito, que está en lanzamiento de bala. Luciano Vicentín, paranaense en la selección de volei. Y hay otro paranaense más, que estará como entrenador de Catalina Turienzo, en este caso en la Fórmula Kite. Y él se llama Federico Aguilar y es de Paraná. Claro, y está en comunicación con nosotros. ¿Desde la Villa Olímpica, será? ¿O dónde andás, Federico? ¿Dónde está Fede? ¿Cómo andás? Hola, buenas. ¿Qué tal? De acá te decimos buen día, pero ya... Buenas tardes. Buenas siestas, ¿qué hora? Como si fuese una tardecita. Tardecita. Para la tarde, tarde de siesta. De siesta. Para nosotros allá en Paraná. Ahí va. A la siesta. ¿Cómo andamos, Fede? Bueno, imagino que con un montón de revoluciones en ese cuerpo, ¿no? ¿Te está cayendo la ficha que vas a ser parte ni más ni menos que de un Juego Olímpico? Sí, súper contento. La verdad que muy feliz. La verdad que disfrutándolo día a día, hora a hora, segundo a segundo, porque es un momento que se esperaron por mucho tiempo. Así que cada minuto que pasa, lo disfruto de una manera súper intensa. Y bueno, recién vengo de ver los Pumas que cayeron contra Australia. Derrota ante Australia. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que nada, los chicos siempre hay entrerrianos también en el plantel, el preparador físico entrerriano. Bueno, Santiago Mezcora, un pibe bárbaro. Los chicos del plantel divino. La verdad que, nada, bueno, recién ando por acá, por la zona de San Denise. ¿Vos tenés, todas aquellas personas que integran la delegación argentina, ¿tienen este acceso a poder ir a presenciar las distintas disciplinas? ¿Cómo funciona esto? Mira, los Juegos Panamericanos, sí. Con tu credencial entras a cualquier lado. Bueno, acá en los Juegos Olímpicos, como nosotros estamos en la sede de Marsella, que es la sede de Náutica, que está bastante lejos de acá de París, tiene otra situación. Estamos todos en la misma sede que es Náutica y todos entramos a ver las regatas de todos. En el caso de los deportes, la verdad que no lo tengo claro. No lo tengo claro cómo funciona, porque hay deportes individuales, hay deportes en estadios, otros en aguas abiertas. La verdad que no lo manejo. Nosotros por eso tenemos gente amiga que siempre nos da una mano, nos ayuda. Y bueno, nosotros tenemos gente amiga. Muy bien. Tenemos gente amiga. Qué importante tener gente amiga en el mundo. Que no, olvidate. ¿En dónde? En el mundo, digo. Qué importante que tener gente amiga en todos lados. Claro, claro, sí, sí. Seguro. Muy bien. Fede, bueno, a ver. Sí, está muy bien tu juego. ¿Qué te vas a proponer? ¿Con qué objetivos vas realmente a este Juego Olímpico? Bueno, vos la vas a estar orientando a Cata Turienzo, que viene de ser bicampeona del mundo. ¿Cuál es la meta deportiva que se proponen? La meta deportiva es difícil ante un Juego Olímpico, porque significa mucho estar los mejores atletas del mundo, con presupuestos realmente que nos triplican al nuestro. Vos pensás, Andrés, que nosotros empezamos a laburar y hace dos años que, nada, nadie pensaba que podíamos lograr algo, entonces no teníamos apoyo. Ahora que ya somos dos veces campeón del mundo, conseguimos medallas para la americana, y estamos trabajando de una manera súper profesional, profesional, sí, nos apoyan al mil por ciento, pero tenemos mucho menos recorrido que las demás gente con la que tenemos que competir. Pero así todo, vamos a dar pelea y queremos estar arriba. Nosotros salimos a jugarnos el todo por el todo, o sea, estamos jugados. Claro. Tenemos los más valiosos que no le tenemos miedo a nada. Claro, totalmente. Así que imagínate, de ahí en adelante todo puede pasar. Que venga lo que venga. Y el kite, ¿cuántos años, cuántas ediciones está incorporado como deporte olímpico? El kite es la primera evangelina, la primera... Está debutando, está debutando. Es inaugural. Vos imagínate lo que siempre hablamos, que del kite argentino, que es un deporte de no sé cuánta gente lo practica, que íbamos a estar un pibe para nadie, una chica de Montehermoso, que se armó en Paraná, no lo creía nadie, y le decían, dios, de mar de plata, de cualquier lado. Estamos acá nosotros, tranquilos. Histórico por donde lo veas. Histórico por donde lo veas. Sí, sí, no, la verdad que estás entrando en la historia grande del deporte, realmente. Ya te irá a caer la ficha, lógicamente. No sé qué te va a pasar mañana cuando seas parte del acto de apertura, un acto de apertura en el río Sena, algo distinto. Yo imagino que un lagrimón se te va a apiantar, Fede. Estoy más fuerte, estoy más fuerte ahora. Estoy un poquito más fuerte. Pero, no, lo que sí te quiero contar con eso es que es impresionante porque nadie sabe nada. Hay un hermetismo total con lo de las ceremonias de apertura. Nadie sabe a qué hora tenemos que salir, a qué horas... Nadie sabe nada, justamente por una cuestión de seguridad. Claro. Hay muchísimo compromiso de seguridad y la verdad que, nada, se labura un montón en eso y se ve un despliegue de seguridad inconmensurable. Entonces, bueno, nada, no sabemos nada mañana cómo va a pasar, pero sigue el día que estamos esperando muchísimo tiempo, que hace cuatro años estamos esperando este día, que será mañana. Así que, nada, esperarlo con tranquilidad y para disfrutarlo cada minuto y ver lo que va a pasar. Y, nada, tratar de disfrutarlo, que sea una jornada súper feliz e inolvidable, que obviamente va a quedar marcada en el corazón de un montón de gente que se dedica al deporte, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Porque vemos muchas carpas detrás. En San Denís. ¿Vos sabés que hay un tema con la media? Yo tengo un amigo mío que, si ves el reportaje, el famoso no te lo puedo decir, pero yo no te voy a decir eso. Yo estoy por acá en la zona de San Denís porque creo que por la media no se puede dar mucha información. Ah, ok. Entonces, para no tener problema, estoy por San Denís. Ahí va. ¿Estás escondido? Te encanutaste. Te encanutaste. ¿Estás escondido? ¿Cómo? ¿Te has escondido? ¿Te escondiste? Ando escondido. Está bien, camuflado. Bien, 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 bien. Claro, con los medios de comunicación como que hay que resguardar mucho la información. ¿Qué se dice, Fede? Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué se dice? Estoy acá en Brugos. Sí, dale, 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 dale. En Brugos. No, 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 dale. No, te decía, ¿qué se dice? ¿Qué hablaste con otros atletas del bochorno de ayer de la selección argentina? Que los hicieron volver después de casi dos horas, bueno, hablando de este tema de seguridad, del bar, bueno, un montón de cosas. ¿Qué se dice ahí, vos que estás en el lugar de los hechos, no? Si es que se dice algo, si escuchaste algo. Sí, no, nadie lo puede creer. Como primera conclusión, nadie lo puede creer. No, no se entiende. Pero bueno, la verdad que nada, qué sé yo, no tengo una opinión formada sobre el tema y tampoco tengo mucho conocimiento. La verdad que sé que fue un lío, no estuvo bueno y nada, ojalá que vaya todo bien con eso. Muy bien, bueno, imagino personas de todo el mundo. La respuesta, no me la juego ni ahí. No te la jugaste mucho. Está perfecto, nada, ya está. No pasa nada. Esa es la famosa respuesta, no me la juego ni ahí. No, 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 está bien. Vos estás ahí para, bueno, para el CAI. Vos estás en la tunza y con tu deporte, olvídate. Tratando de disfrutar. Pero bueno, por ahí habías escuchado algo y lo querías compartir con nosotros. Sí, sí. No, no puedo parar de... No, que fue un día agitado ayer porque tuvimos una cena de bienvenida a la embajada con el secretario de Deporte, Daniel Scioli, con el embajador de acá en Francia, Ian, una persona bárbara que nos abrió las puertas a la embajada. Nos recibieron con un asado riquísimo, con toda la gente de la embajada, con el presidente del Comité Olímpico, estaba la Peque Pareto que ahora es miembro del Comité Olímpico Internacional. La verdad que estar con los deportistas, la verdad que estábamos concentrados en eso, en vivir el momento a momento, el segundo a segundo. Sí, está bien. Es un gusto de poder ir a la embajada, a sentir ese calor argentino que lo transmitimos también nosotros, los argentinos entre nosotros, ¿no? Nada mejor para un argentino que otro argentino. Están viviendo un sueño. Está muy bien, Fede, disfrute nada. Simplemente decía que, bueno, esa remerita que tenés puesta va a quedar para la historia. Así que no la ensucies, que es blanquita, que venga impoluta y va al cuadro eso, claro, con las anillas, esa con las anillas va al cuadro, olvidate. Va para el museo. Va al museo. Que te la mangué quien quiera, pero eso va a un cuadro, olvidate. Fede, abrazo grande, orgullo del deporte de Paraná. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Ojalá que salga lo mejor, ya salió lo mejor. Lo que venga. Ya están ahí. Ya están ahí. Yo les quiero agradecer enormemente por la buena onda y por siempre dar un lugar al deporte cuando nadie nos escuchaba. Ustedes estaban ahí. Evangelina, yo siempre se lo digo y se lo vuelvo a repetir. Grossa, el primer reportaje allá en Mendoza cuando hicimos el primer mundial hace no sé cuántos años ya, que quedamos en el top 10. Ahí empezó nuestra relación con los medios y la mejor con vos, también ruso querido. Nada, un gusto. Disfrutalo, disfrutalo. Quedate tranquilo que las farmacias están bien cuidadas. Farmacias de Paraná. Estamos siempre. Un abrazo, Fede. Un abrazo, Fede. Qué éxito. Nos vemos. Hablamos. Chau, chau. Un abrazo, chau. Chau, querido. Muy amable. Qué hermosa experiencia. Un fenómeno, Fede. Un fenómeno serio. Ahora tenemos un consejo para darles mucha atención, porque Santa Fe, el sábado 27 de julio, hay que prepararse para vivir una mágica aventura llena de encanto y fantasía en el Teatro Centro Cultural Provincial con el Reino de Cenicienta. Esta encantadora comedia infantil promete risas y emociones para toda la familia. Acompañen a Cenicienta en esta aventura llena de música, baile y diversión. Los esperamos en Junín 2014.